Para ubicarnos, voy a ampliar un poquitito por ahí. Eso es Cuba. Ahí se ve el puntito en el medio del satélite que tiene que ver con el ojo de huracán. ¿Pero notan el tamaño que tiene este huracán? Miren los colores, los colores amarillos, los colores rojos, que son los topes nubosos, donde abajo se están registrando las tormentas, las lluvias y los vientos. Tiene el tamaño del estado de Texas, o inclusive es un poco más grande, o casi del mismo estilo que la provincia de Buenos Aires. Claro. Es impresionante el tamaño, por eso lo destacable de Irma. Más allá de su intensidad, de su categoría, es el tamaño que ha ido adquiriendo durante el día de hoy, en lo que tiene que ver, en realidad durante los últimos días, arrasando Cuba. Miren cómo todavía le pega a Cuba. Por eso, les queremos contar que estamos tratando de comunicarnos con Cuba. Es imposible. Tenemos los teléfonos, hablamos con el cónsul, y ahora hemos perdido absoluta comunicación con ellos. Preocupados, obviamente, por lo que ha pasado en Cuba, teniendo en cuenta que el huracán está destrozando en este momento, está saliendo de Cuba, pero la ha destrozado la zona de Varadero, fundamentalmente. Quedate, José, porque vamos a saludar a Michelle Charoski, es argentina, ella vive en Miami desde hace 15 años, está conectada con nosotros. Hola, Michelle, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Bueno, queremos saber en qué lugar estás exactamente en Miami. Estoy en Aventura, que es un poquito para el norte. Claro, ¿todavía no te ha llegado el impacto fuerte de estos vientos y de la lluvia? Sí, recién ahora están llegando los vientos súper fuertes. O sea, nosotros tenemos un hitter en la casa, en el departamento, y se escucha, pero súper fuerte. Y había unos avisos de nado recién. Claro, 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 porque lo que te... Vamos a contar, te lo va a contar Matías, es lo que ha pasado recién, que lo ha vivido José, es que la parte fuerte llegó... Una de las bandas exteriores, claro, y llegó generando tornados. Ahí está. En la zona por eso hubo advertencia de tornados, y es algo que se va a repetir en las próximas horas. Claro, esto se repite en forma continua. ¿Cuál es la actitud que van a tener ustedes, digamos, con tu familia y en tu casa? Bueno, nos llegó el celular a todo el mundo, nos llegó el aviso de tornado, de que es de emergencia. Y después en el edificio donde estamos también, por los parlantes, salieron a decir que podía haber tornados. Entonces, si no estás segura dónde estás, te tenés que ir a las escaleras. Ah, ese es el lugar más seguro del edificio. ¿Durante el tornado se tienen que ir a las escaleras? Sí, durante el tornado o durante el huracán, si hay vientos muy fuertes, en la escalera es el lugar más seguro. Entonces, te avisan por el parlante. O sea, por el parlante te avisan y vos ahí automáticamente tenés que ir. Es ahí, a ese lugar. Bueno, avisaron ahora que iba a haber tornados, pero no sé si avisarán en el momento en que está el tornado. ¿Vos estás transmitiendo desde el celular? Por las pruebas estamos preparados para salir. Michelle, ¿estás transmitiendo con el celular? Sí. ¿Podés mostrarnos, por favor, se puede mostrar un poquito la parte de afuera? ¿Qué es un departamento? No, no se ve nada porque están todas las ventanas cerradas con charos, con estos postigones que son como de metal. O sea, estamos encerrados, no se ve nada para afuera, solo escuchamos el viento. Ah, solo escuchan el viento, o sea, no se ve nada. Y después cuando van a la escalera, digamos, la escalera también, obviamente no tiene ninguna salida al exterior, no tienen ventanas esa escalera. No, no tiene nada la escalera, pero se supone que es la estructura más segura del edificio. Igual a este edificio no le va a pasar nada, es un edificio súper seguro. Pero en caso que se rompieran los vidrios o lo que sea, ese es el lugar para estar. Michelle, ¿tenés luz? Porque te veo iluminada. ¿Tienen luz ustedes? Sí. Sí, sí, por ahora no se cortó. Por suerte no se cortó la luz ni nada. Igual ahora recién empieza, no sé cuándo va a venir los vientos más fuertes. Claro, en principio hay zonas que se va a cortar la luz en determinado horario, justamente por prevención, ¿no? Sí, pero acá por lo menos no sabemos, no me dijeron nada, no sé. Nos gusta, en algún momento, si se puede, si podemos tener la comunicación de nuevo, nos gustaría escuchar el tema de la sirena, y si vas a las escaleras nos gustaría acompañarte, ¿sabes? Queremos mostrarle a toda la República Argentina cómo se cuidan, cómo se protegen ante esta situación tan dramática que están viviendo. Porque está comenzando recién a tocar tierra, continente, el huracán Irma, son los vientos a 100 kilómetros por hora, pero es probable que los duplique y hasta los pueda llegar a triplicar teniendo en cuenta que hay avisos tornados, porque después te llegan en el celular, o sea, ustedes están absolutamente informados. Sí, tenés una sirena en el celular y te avisa, acá hay emergencia. ¡Qué bárbaro! ¿Tenés familia en Argentina? Sí, tengo familia. ¿Se comunicaron con vos? ¿Estaban preocupados? Sí, mis tías están como locas, preocupadas, pero bueno, acá donde estamos nosotros somos 14 y 4 perros. O sea, estamos en un departamento que es muy grande igual, pero somos 14, que están mis padres, mi hermano, bueno, familia y 4 perros. Así que nada, tenemos que evacuar, hay niños, hay de todo acá. Michelle, ¿y ya hay gente en la escalera? No, no creo. No, es que ahora solo se sienten los vientos, muy fuertes, pero no pasa nada. Y se mueve, hay una lámpara que está colgada del techo, y se mueve, y se mueve la lámpara. A ver, ¿la podemos ver? Claro, queremos ver si se puede, ¿no? Ahora no puedo porque estoy del otro lado. Ah, bueno, bueno. Bueno, vamos a tomar contacto con vos. Queremos acompañarte en esto, generarle tranquilidad también a las familias de argentinos que están viviendo ahí en los Estados Unidos. Vos estás en la zona de aventura, todavía no está llegando, ha llegado a primera ráfaga fuerte que la hemos mostrado recién en vivo para todo el país. Y van a llegar otras más, porque recién nos decían dos especialistas que esto va a ser apenas el comienzo, lamentablemente, que esto está inundado ya lo que son las calles. Igual el huracán se desvió hacia el oeste, con lo cual eso es bueno para Miami porque el ojo no pasa por acá. O sea, igual se va a sentir, pero no tan grave como se suponía que iba a ser al principio. Michelle, te mandamos un beso. Muchas gracias por este contacto. Gracias, adiós. Adiós.